¡Ey! Quise entregarme a otro cuerpo y que la memoria me fallara Quise sobornar mis pensamientos, quise conocer nuevo, nunca llegué Quise entregarme a otro cuerpo con la idea tonta de olvidar Quise emborracharme toda la semana para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cuerpo y los recuerdos para dejar de sentir esto que siento Quise esconder el llanto de mis ojos y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba, quise hacer de todo y no hice nada Quise esconder la semana para olvidar tu imagen y tu cara Quise sentir a mi cuerpo y los recuerdos para dejar de sentir esto que siento Quise esconder el llanto de mis ojos y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba, quise hacer de todo y no hice nada Pero nada resundo para que te olvidara El mundo fue solo de los dos y para los dos El mundo fue solo de los dos y no dejaré el llanto de mi amor, que te olvidaba, quise hacer de todo y no hice nada Y para un mundo fue solo de los dos y no hice nada Y para un mundo fue solo de los dos y no tenho que ser de todo y no hice nada Ella dejó de cuidar el amor en el jardín y le decían, ve, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco me dijeron, ve Y me dijo, señor, ya no ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y ese es mi avalancha norbeña, así bonito En el hospital, en un pango al sol, se le puede ver Sonreír con su grande suerte Pensando en que ha de venir, aquel que se mareció, se llevó conmigo Su corazón No verá Él espera su nube salzó En ese momento, en un solo vuelto, en ese momento que surgió el amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve, y ella dijo, señor, ya no ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Oiga, continuamos con más de las melodías en esta bonita noche Al estilo de sus amigos de siempre Avalanche Norteño del Casero, señor, tu para todos ustedes A mi gente, paz, tenés, cordial, saludos Y muy en especial a los de los novios, mil y mil felicidades Avalanche Norteño del Casero, señor, tu para todos ustedes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti No porque allá no pones Allá tenés malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todo Te callaste la boca Y no te importaba el que dirá Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de puta Ya mi amor Te arrepiento de nuestra relación Ve como son las cosas La vocalesca y la voz Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que os pide sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya estamos felices Todos decían que no iba a durar la relación Que no era de puta Nadie abrió la relación De nuestra relación De como son las cosas La vocalesca y la voz La vocalesca y la voz Mientras tú sepas lo que siento yo por ti Y no quiero cumplir Tus pasos siempre te voy a seguir Te calles todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices ¡Hola López! ¡Hola López! ¡Hay que dar un postepito! Soy de la música norteña De estilo de sus amigos de siempre A volancha norteña Del cazadero Sainato Zacatecas Para todos Pasteleros a sus alrededores Toda mi gente, bienvenidos Y la gente que nos está faltando Cordial invitación para Toda mi gente ¿Para quién? Para Beto Padilla ¿Y para quién más? El camarada Goyo Que vienen de Sainato Zacatecas Claro que sí Bienvenidos a todos ustedes Oiga, pues vamos a continuar Seguimos adelante con más de la música El repertorio En esta bonita noche Queremos entregar para todos ustedes Al estilo de volancha norteña En especial para los festejados O los novios Mil y mil felicidades Tenemos algo de música alegre Continuamos con algo Que se llama el carnavalito Lo ponemos al aire Y suena bonito Y dice La invitación La invitación Correda mi gente Para que pasen al centro De la pista a bailar Hay las chicas lindas De aquí de pastelera Vengan a divertirse Porque esto va comenzando Y se pone bien bien No se escucha El estilo de la balanza norteña Échale mi veto Parías Saludos Su padre Goyo Saludos Las chicas guapas Del cazadero En la fracción Saludos Saludos Y se van a bailar A los festejados De mil felicidades Saludos Diche de felicidad Allí siempre Diche de felicidad Y nos vamos bailando Y nos vamos bailando Y se viene Es una avalancha norteña Y nos vamos bailando Y nos vamos bailando Y nos vamos bailando Con más de la música En esta bonita noche Les entregamos Un temita más De la música de zapataditos En la feria de Cali Al estilo El avalanche norteña Del meredito cazadero Para todos ustedes Seguimos con la música Aquí se va a bailar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a enviar más de las melodías al estilo de Avalanche Norteña. Tenemos también algunos temitas para mi gente que ya se encuentra aventándose unos tragos amargos por ahí, que se están aventando una cheve, o tragos de vino. Ahí, a la gente que gusta de los corridos, avanzamos con la música, es el moro de Tepehuanes. Lo ponemos al aire y suena bonito y dice... Música... 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 El de Juan Marta Ahorita sale Ahorita sale Tenemos por ahí En el repertorio Algo de los temitas que Tenemos por ahí programados Para este bonito evento Especialmente para los novios El de Juan Marta Sale Bueno pues vamos a conocerle con mucho gusto A los buenos amigos que se encuentran por acá Dígame de donde De morones A mi gente de morones El cordial saludo Algo así Especialmente para ellos El cordial de Juan Marta Se va Y suena más o menos así Decían que no cabe el diablo Mentira y roca y ganada Lo que carga en su cintura Es una pistola escuadra Y suena más o menos así Y suena más o menos así Ayer rito era Con marreta Tenido por el gobierno Los rubanes Los rubanes Me temían Como si Fuera veneno Ates Y suena más o menos así Con marreta Lo que carga en su cintura Lo que carga en su cintura No hay más o menos así Les he oído Y traiganse las apas A Chihuahua, policías y federales Su pobre madre lloraba, lloraba y se lo decía Si me dieran Vivianita, quince mil verdes daría Ya tu niño es madrecita, ya no le ofrecen nada Que yo con yo, aquel cerrito, yo me río de la corda Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta medición, a él le mandaré una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Todo más sinceros deseos de parte de toda su familia Y por supuesto de Avalancha Norteña Agradecidos de que nos hayan invitado en este evento Para ustedes mil y mil felicidades Vamos a continuar con más de la música Y en el repertorio tenemos también un temita que se llama Mi peor error Ahí para continuar en este, en este bonito evento En esta bonita noche La Avalancha Norteña con ustedes Se llama, se llama mi peor error Esto de los temitas de la música norteña romántica Para ustedes Suena bonito y dice Para la gente que se está dando cita Para la gente que se está dando cita Y a ver Me equivoqué Creía que era eterno Despertar en tu piel No sé Si pudiera pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un hogar Fue mi culpa al final De quererte de más Y tan solo recibí una llenada Música Bajo el agua al día y me expuse el dolor Caricias, patas, frío en la habitación Bajo el agua al día y me expuse el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Entre ti sin duda no estoy Que te haga no pensar Y que has sido mi peor error No sé No sé No sé No sé Si pudiera pensar No sé Que amarías igual Con la misma fuerza de un hogar Fue mi culpa al final El querer Quederte de más Y tan solo recibí una mitad Vete de más y tan solo recibí una mitad Música Bajo el agua al día y me expuse el dolor Caricias, brachas, frío en la habitación Bajo el agua al día y a poster el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te gozó Yo te amo, no sé, ni que has sido ni peor en dos Con las cosas de la edad, por lo grande de mi verdad, te fuiste ayer Después de mis brazos, un amanecer Ahora vienes a por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Y a alguien adornas con tu sonreír Ya no me vayas de decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, intenta ver Y obliga a mí que te ame como yo Con tu sueño y con tus años de existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventa ver, y dale como a mí un beso a él A veces te dice, ha ido a la piel Inventa ver, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me vayas de decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, intenta ver Y obliga a lo que te ame como yo Con tu sueño y con tus años de existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventa ver, y dale como a mí un beso a él A ver, intenta ver, y dale como a mí un beso a él Inventa ver, inventa lo que un día pudimos ser Inventa ver, inventa lo que un día pudimos ser Oigan, continuamos con la noche de la música Y se llama Noche, Noche, perdón mi gente Aquí en Pastelera y en sus alrededores Disfruten de la bonita música De sus amigos de siempre Avalancha Norteña Olvidarte Te juro no he podido Mi imagen me ha cambiado Me lo puedo olvidar Para siempre Te seguiré amando Y seguiré amando Y seguiré amando Verte una vez más Por esa noche Tu imagen no te olvido Por eso no te olvido No lo puedo borrar Despierto 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 y no te miro Que ya no estás conmigo Y comienzo a llorar No lo puedo olvidar Hoy no puedo olvidarte No lo lograré No lo lograré Mejor tu vives feliz Que yo mientras sufriré Hoy no puedo olvidarte No lo lograré, mejor tú vives feliz que yo mientras sufriré Noche a noche, sueño y sueño contigo, por eso no te olvido, como puedo aburrar Despierto, despierto y no te miro, pues ya no estás conmigo, y comienzo a llorar Hoy no puedo olvidarte, yo lo lograré, mejor tú vives feliz que yo mientras sufriré Hoy no puedo olvidarte, yo lo lograré, mejor tú vives feliz que yo mientras sufriré Ahí es la música de Balanchel Altaño, esos bonitos temas para todos ustedes, a todas las personas presentes y a las que nos están faltando, que estén por allá en sus casitas, pues la invitación cordial para que se den cita por aquí, en este lugar, a disfrutar de este bonito evento dedicado especialmente para los festejados, a los novios, mil y mil felicidades Les deseamos dicha felicidad hoy y siempre, que se la pasen felices y contentos en su vida como matrimonio para ellos, dicha felicidad hoy y siempre Vamos avanzando con más de la música y tenemos también los saludos especialmente para la gente que nos acompaña de Morones, a la raza que se dio cita también del Cazadero a mi gente de aquí de Pastelera Claro que sí, pues vamos a enviar algunos invitados más a partir de las 11 de la noche, viene el Grupo Estelar Grupaso, Grupaso, Conjunto Río Grande para todos ustedes, desde que no se desesperen ahorita a partir de las 11 de la noche, vienen los buenos amigos y compañeros de Conjunto Río Grande para que mi gente se dé cita en este lugar a los que nos están faltando, pues la invitación cordial a todos los que se están aventando unos tragos amargos pues provechito por ahí, a toda la raza mándeme, primo a la raza de Cañas ahí en alto también el cordial saludo la gente de Morones que nos acompaña también el cordial saludo para todos ustedes disfruten de la bonita noche avanzamos con la música, le ponemos algo que dice más o menos ¡Vamos! 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 Y si se oye bonito se ve como ir una baloncha norteña percusiones por favor y como siempre la invitación cordial para que pasen al centro de la pista ¡A bailar! ¡Vamos! ¡Ah! Disfruten del evento de invitación cordial para que pasen a bailar La música a cargo de una buena cherofeña para todos ustedes A un saludo para el primo Tati Arras, para el primo Teresa, al primo Pedrina y parafín Y a toda la raza del carcedero, para Lefini, a los Martínez... ¡Salud! ¡Hoya! La gente de Santa Monica, saludos A toda mi gente, bienvenidos La invitación para que pasen los dentro de la pista a bailar Con esta bonita música A cargo de la bolacha norteña del cazadero Señora Zacatecas, para más tener en sus alrededores ¡No vamos! ¡Bailando! 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 Seguimos con más de los vientos Y esta bonita se llama R con R Se baila Se baila Se baila Se baila Se baila Se baila Marielita mañana está haciendo Va a llevar a mi chata a pasear Pero rápido rando a los caras Que el rato de azúcar va a caña a verar Marielita mañana está haciendo Va a llevar a mi chata a pasear A que rápido van a los caras Cargando su azúcar va a caña a verar Ay, 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 ay Qué lindo es amar Una boquita muy chiquitita Que sepa bien pesar Ay, 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 ay Con su boquita a beber Una boquita muy chiquitita Dulce como la miel R con R cigarro R con R baril Rápido ruendo a los caras Que el rato de azúcar va a caña a verar R con R cigarro R con R baril Rápido ruendo a los carros Que el rato de azúcar va a caña a verar R con R baril Salmo, primo Para de cañas, polones Río de Medina, vainazo Ay, que linda mañana está haciendo Va a llevar a mi chata a pasear Rápido, rada los caros, cargados, azúca, con caña, verá Que linda mañana naciendo, a llevar a mi chata a pasar Pero rápido pa' la noche, cargados, azúca, con caña, verá Ay, 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 qué lindo es amar Una boquita muy chiquitita, que siempre va a empezar Ay, 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 con su boquita de fe Una boquita muy chiquitita, dulce como la miel R con R con R, R con R marrilla Rápido rando los caros, cajado de azúcar, no te rotaré Quiere con el cigarro, quiere con el barril Rápido rando los caros, cajado de azúcar, no te rotaré R con R el cigarro, R con R el barril Rando rando los caros, cajado de azúcar, no te rotaré R con R el cigarro, R con R el barril Rápido rando los caros, cajado de azúcar, no te rotaré Rápido rando los caros Para todos ustedes, para que se diviertan y se la pasen de lo mejor Vamos a continuar con más de los temas Ok, vamos a enviar unos temitas Que están por acá, en el repertorio de Avalancha Norteña Diez minutitos y viene, viene Grupo Estelar Conjunto Río Grande para todos ustedes en este bonito evento para los novios, mil y mil felicidades dicha felicidad hoy y siempre el tema con el que continuamos se llama, se llama en silencio y nos aumentamos al aire que rica historia de amor hay peligro corazón tu y yo saliendo de casa y no debe darse cuenta aunque debía algo sospecha y yo como un animal sin poderme controlar apaga tu celular no quiero que se le ocurra saber donde estas con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar a bailar sexual nos olvidamos de todo y lo demás porque soy el que te gusta y el que te sabe a más al que miras con loquitos dormidones y te vas amor no apagues las luces que quiero disfrutar vendrarte un labio extra abierto es mi gran debilidad apaga tu celular no quiero que se le ocurra saber donde estas con una copa de vino con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar a bailar nos olvidamos de todo y lo demás porque soy el que te gusta y el que te sabe a más al que miras con loquitos dormidones y te va amor no apagues las luces que quiero disfrutar estar en tus labios progresos es mi gran debilidad es que tus padres me lucieron te hicieron con mucho amor lo que lamento es que llegué tarde a tu vida corazón amémonos en silencio por el bien de nuestro amor este es un amor prohibido que nadie va a entender besame con pasión como si fuera nuestra última vez veo mi ventana y el cielo está gris pasan las horas y no estás ahí me llora el cielo como si fuera que hubieras a mí como quisiera en tus brazos vivir me llora el cielo y con tu calor me das dolor pegando mi tristeza y aleja el dolor mi corazón que te ama con certeza y hay hay tus ánimas con dedicación que inunda mi habitación y si no estás ahí me llora el cielo que son las gotas que moja mi piel mi piel compañero me llora el recuerdo me llora el recuerdo de ayer me llora el cielo como si fuera nuestra lluvia el cielo como si fuera nuestra lluvia del cielo y hacerte el amor hasta el amanecer me llora el recuerdo de ayer me llora el cielo me llora el recuerdo de ayer me llora el recuerdo de ayer me llora el cielo presentación de avalanche norteño del cazadero sainato sacatecas para pasteler en sus alrededores con este temita hacemos una pausa en un rato más regresamos con ustedes se quedan con el grupo estelar conjunto río grande para festejar a los novios para ellos mil y mil felicidades son los viejitos de esta ¡Gracias! 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 ¡Echa lanita! ¡De Onda Moreno, señor! 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 Si te quedaras hoy Lo nuestro es imposible de evitar Ya no tengas miedo de este amor Y que yo te ofrezco Sé que lo que siento lo sientes por igual Quédate a mi lado y que sea para siempre Mañana te llevaré al altar Y con todo el poder desde Zacatecas Si te quedaras hoy Si te quedaras hoy, te daría todas mis fuerzas Te daría lo mejor este corazón Si te quedaras hoy, se hallarías en mi alma Un juramento de amor para la eternidad Ya no tengas miedo de este amor que va creciendo Nada en este mundo nos podría separar Fuimos concebido de Dios Fuimos concebidos el uno para el otro Lo nuestro es imposible de evitar Ya no tengas miedo de este amor que yo te ofrezco Sé que lo que siento Sé que lo que siento lo sientes por igual Quédate a mi lado y que sea para siempre Mañana te llevaré al altar Mañana te llevaré al altar